Bien, aquí se está haciendo el sorteo previo para jugar. Allí hay un reclamo porque tienen que ser tres varones y tres mujeres y hay cuatro varones y dos mujeres, así que están pidiéndole el reglamento. Así que ahí está planteado el reclamo antes del partido, la previa del partido. Allí van a llamar a la responsable de los Juegos. Hay un reclamo, digamos, ¿no? Aquí hay... Bueno, viene Alicia Villar, la delegada de los Juegos. Allí seguramente le van a hacer el planteo. El tema del reglamento dice, seis en cancha, tres y tres. Es bueno vos, Carlos, lo sabés, tres y tres. Puede haber cuatro mujeres y dos varones, está perfecto. Pero nunca pueden haber cuatro varones y dos mujeres. El equipo incompleto no participa, pierde los grupos. Bueno, aquí está la postura de la gente de uno de los equipos. Aquí seguramente se va. La gente de la comarca, la gente de la comarca que está haciendo el reclamo formal por los jugadores. La integración del equipo de gigantes. En concreto lo que dicen es que tiene que haber tres varones y tres mujeres. Y hay cuatro varones y dos mujeres del lado de la comarca correcta la integración. Bueno, pero el reglamento está... Bravo, Carlos Bravo. El perro le está pidiendo el reglamento, obviamente. Allí la delegada va a hacer las consultas respectivas para ver cómo es la situación. Seguramente va a hacer las consultas a la gente de los Juegos Integrados Neuquinos, ¿no es cierto? Bien, y viene la gente de la comarca. Está la discusión. Vamos a ver. Los reclamos de gigantes. Para que no... Decían, no ganen de esta manera. Bueno, pero el reglamento es el reglamento y hay que respetarlo, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, gigantes es el equipo. Bueno, pero el reglamento está... Bravo, Carlos Bravo. El perro le está pidiendo el reglamento, obviamente. Seguramente, allí la delegada va a hacer las consultas respectivas para ver cómo es la situación. Seguramente va a hacer las consultas a la gente de los Juegos Integrados Neuquinos, ¿no es cierto? Bien, allí viene la gente de la comarca. Está la discusión. Vamos a ver. Los reclamos de gigantes. Para que no... Decían, no ganen de esta manera. Bueno, pero el reglamento es el reglamento y hay que respetarlo, obviamente, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, gigantes es el equipo más ganador de la zona, ¿no? Más importante de la localidad. Y el único equipo que podría llegar a ser repartido es la comarca, ¿no? Así que, bueno. Pero allí están haciendo las consultas respectivas a ver qué es lo que se puede hacer, cómo se puede resolver el tema y cómo se va a definir la situación. Lo que le está pidiendo la gente de la comarca es que le den el número de artículo, pues la organización dice que se puede jugar. Y lo que le está pidiendo la gente de la comarca es que le diga cuál es el número de artículo que habilita jugar. Con esa composición de jugadores, ¿no? Mira, si el reglamento no dice, bueno, que uno va a ver. No, pero... Le jugamos lo amistoso, si quiere. No, 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 vamos a jugar. No el reglamento de acá del... Porque igual, que le falte un jugador para el 24, va al que sale el segundo. Así que, juega, juega, juega. No, no se puede. Bien, la resolución es... No se puede, Alicia, no se puede. Perdóname que te lo digo. El reglamento está ahí. Léelo y después pensamos. Todos los reglamentos dicen lo mismo, mirá. ¿Vente, perdóname menos? Sí. ¿No se puede jugar? No. Un amistoso es lo que yo le decía. No se puede jugar, tiene que ser tres jugadores. Tienen que ser más mujeres que hombres. Ah, bien. Y lo dicen. No en concha. A ver, bien. Entonces me dicen que no, que... No se pago. Te hagan un amistoso. Bueno, la instrucción que llega entonces de la organización de Juegos Integrados es que no puede haber en cancha más jugadores varones que mujeres. Que sería el caso de Gigantes, ¿no? Así que no se puede jugar. Esto es lo que se ha resuelto. Si se juega es un amistoso.